Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y no olvides que esto es una tirada general, vamos a ir comenzando, vamos a ver qué tenemos en nuestra tirada del día de hoy Bueno, aquí veo que te está llegando información, te digo una cosa, te está llegando información al principio, una información a través de sueños es importante que tengas muy en cuenta las señales, porque te digo una cosa, hay cosas que no estás viendo es cierto que alguno de ustedes se sienten un poco confundidos, puede ser que tengan dudas o que haya algún tipo de confusión Bueno, no te preocupes, todo es pasajero, todo es pasajero, siento también que tienes un problema en estos momentos pero también es pasajero, todo sale bien, todo sale bien, si aparece un problema en tu vida personal te va a ser pasajero, que no te preocupes, porque te vas a poner como negativo o negativo, no es un problema pasajero, son dudas tuyas también, así que cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que estamos pensando Pero también en la parte amorosa veo que algunos ya están con demasiadas dudas o confusión con respecto a alguien Bueno, esta persona no tiene ningún tipo de confusión, te quiere confundir pero no tiene ningún tipo de confusión Acá hay alguien a nivel amoroso que seguramente, mira, es un ser de fuego, siento mucho fuego Lo que pasa es que tú tienes una energía muy alta y vas por todo, vas por todo, nadie va a poder contigo Nadie va a poder contigo, así que no te preocupes con esos problemas, ve con tranquilidad porque las cosas van a estar mejorando Así que, porque tal vez algunos se sienten un poco frenados también, se sienten frenados Puede ser como te dije, que te pongan algunas pruebas en el trabajo, pero vas a superar las pruebas tranquilamente Las pruebas las vas a superar muy fácilmente Muchas cosas que te van a estar pasando, tiene que ver, es producto de tu imaginación Ojo, hay algunas cosas que estás imaginando negativas que no son ciertas, que no son ciertas Y aquí hay alguien que aunque te parezca imposible, aunque te parezca que está perdida, perdido Viene lentamente hacia ti ¿Sabes qué siento también? Que hay alguien a nivel amoroso que tiene un sueño revelador Un sueño revelador contigo Sí, alguien tiene un sueño revelador, así que eso lo está elaborando Porque te piensa, porque piensa, porque hace ciertas cosas y aparece tu imagen Eso es para todos ustedes Inclusive para los que están solos o solos Vamos a continuar Estás impactando en el corazón de alguien Estás impactando en el corazón de alguien A ver, vamos a continuar Bueno, también veo que están en un momento de la vida donde estás replanteándote muchas cosas Cuáles van a ser tus próximos pasos Qué es lo que vas a querer hacer, tal vez en tu trabajo, tal vez en la vida en general Bueno, ve despacio Ve despacio Siento que estás haciendo las cosas bien Mira que te dije que hay una energía muy, muy linda Con respecto a la parte material También se va a estar como revelando cuestiones que tienen que ver con tu misión de vida Tu misión de vida material Estás trabajando en algo Bueno, eso tiene que continuar Porque hay algo que va a estar cambiando Tu energía alta También va a transformar la materia Vas a transformar la materia con tu pensamiento, por supuesto Hay alguien que está en la duda contigo O sea, está como eligiendo el camino Pero ya sabe que tiene que ser Y te digo una cosa Se está, no sé Tiene algún sueño revelador, te dije Pero también está entre dos caminos Pero que no te suelta jamás No te va a soltar jamás Y lo sabe perfectamente bien Lo sabe Se está peleando consigo mismo esa persona Porque está en esa duda Pero sabe perfectamente lo que siente por ti Así que bueno Es un mensaje para algunos Por eso te dije que estás impactando en el corazón de alguien Vamos a continuar Vamos continuando A ver Mira esto Claro Algo pasó en tu vida Que has quedado como devastada Devastado Por algo que pasó tal vez en la parte amorosa Y te has vuelto otra persona Con otro tipo de energía Y eso sorprende a los demás Esa energía tuya sorprende a los demás Y no te vas a dejar llevar Solamente por falsas ilusiones Eso sí No va a pasar nunca más Yo siento que hay alguien Que se está preparando Que se está preparando A ver Mira Estás impactando en la vida Pero ¿Qué pasa? Seguramente tiene que hablar con varias personas Siento que está aclarando su mundo Tiene que hacer varias cosas en su mundo Quiere hablar contigo también Pero primero es como que tiene que cortar con alguien Tal vez tiene que cortar con alguien O tal vez tiene que cortar con una situación Que está viviendo ¿No? Veo también que hay un cambio de personalidad Es decir Que hay alguien que tiene que hacer un cambio De pronto Para que pueda acercarse a tu vida Y que tú digas que sí Por eso digo que El impacto es tan grande En el corazón de alguien Que va a ser un cambio Que seguramente para ti Será imposible Si estás totalmente sola O solo Escucha Mira lo que va a pasar Porque estás poniendo nerviosa Nervioso a alguien Lo pones nerviosa Nerviosa Eso tiene que ver con el amor Por supuesto Y estos nervios van por dentro Seguramente se está transformando Y para mí te va a decir Te va a dar algún tipo de señal No te va a decir nada Así que A poner mucha atención Mira que va a haber encuentros Va a haber un encuentro con alguien Y va a haber mucha energía de amor No digo que te va a decir nada Porque no te va a decir nada Pero va a haber mucha energía de amor Mucha energía de amor Si tienes enemigos Esos enemigos desaparecen de tu vida Esos enemigos pueden ser Que estén relacionados también con el amor También pueden ser Vamos continuando Vamos continuando A ver A ver Claro No solamente que impactas Escucha Esto es para todos ustedes Primero Hay algo que se repite en tu vida Se repite lo bueno Y se repite lo malo Entonces Hay un patrón de tu vida negativo Que va a estar cambiando Por completo Y acá hay alguien Que seguramente Está en un laberinto Que no sabía qué hacer Y tu energía Lo está cambiando todo Tu energía Lo está cambiando todo Y te digo algo Va a haber reuniones También familiares O inclusive con amigos Más que nada con amigos Siento Y esos amigos O te presentan a alguien O aparece alguien Escucha esto Porque yo veo Que tú vas a estar Como abriéndote Más socialmente Tal vez te presentan gente Gente que tiene que ver Con tus amigos Pero algo va a estar pasando Porque siento Que hay un conocido O una conocida Que tiene algo Para decirte Que no te lo puede decir Porque tiene que ver Con el amor No digo que sea Un amigo O una amiga Siento que tal vez Es alguien que tú conoces Básicamente Entonces que está Dentro de tu grupo O que va a estar Dentro de tu grupo Por eso dije Que tal vez Te lo presentan O te la presentan Entonces Acá hay un amor Muy sincero Que está llegando a tu vida Y si tú crees Que todo va a continuar Igual en tu vida Estás totalmente Equivocado Hay alguien En el cual Estás impactando En su corazón Así que Va a suceder algo Que es un destino de amor Tú tienes un destino de amor Y tú lo sabes Lo sabes perfectamente bien Así que No te preocupes Vive la vida Trata de ser feliz En el presente Me dicen que Tienes que poner Mucha atención En el presente Mucha atención En el presente Porque muchas cosas Van a estar cambiando Porque es un proceso Las cosas negativas Que estás pasando Es un proceso Que está terminando Y te digo la verdad Acá yo veo un amor Esto es todo amor Todo amor Todo copas Puede ser que no sea fácil Pero va a ser un amor Que te va a cambiar la vida Es un destino de amor Yo siento que Algunos están preguntando Por alguien Pero lo que no están Preguntando también Porque es un destino de amor Que van a estar viviendo Y tú lo sabes Tú lo sabes muy bien Vamos a continuar A ver Continuando aquí Bueno Te lo dije Tu energía altera Todo lo que se pone En contexto contigo Tú sabes Que las cosas Son posibles Porque tu mente Comienza a pensar De otra manera Tú vas a comenzar A pensar de otra manera Mucho más Positiva Inclusive Ya viviendo Esa experiencia Que tú quieres vivir Para mí Tiene que ver Con la parte económica También La parte económica Ojo eh Mira que siento Que vas a estar Alterando la materia Y escucha Muy bien Ahí Puede ser Puede ser que hay Una preocupación De alguno de ustedes En algún tema Si es económico Lo vas a estar Superando perfectamente bien Te dije que te van a poner A prueba en el trabajo O con el negocio Sin embargo Vas a pasar la prueba Pero muy Pero muy bien Así que no te preocupes Te vas a sentir Distinta Distinto Sabes perfectamente Que las cosas Se ponen a tu favor Las cosas Se ponen a tu favor Todo Es un proceso Este proceso Es divino Así que bueno Especialmente Para aquellos Que están en un laberinto ¿No? Así que Vas a salir De ese laberinto Con mucha seguridad Así que te dije Alguien Tuvo un sueño revelador Contigo Y a nivel amoroso A nivel amoroso A nivel amoroso ¿Qué pasa? Que está muy mal Están pasando cosas Se siente muy mal Y Y sabes Es como que estuviera Pidiendo tu auxilio Algo así Con su mente Muy fuerte Muy fuerte Vamos a continuar Vamos continuando aquí Bueno Escucha Hay enemigos Hay enemigos Hay personas Cuidado Yo veo que hay personas Que tal vez No te quieren Demasiado Tal vez en el trabajo Te dije que vas a pasar una prueba Bueno Puede ser que pases una prueba Tranquilamente bien Pero que hay alguien Pero que hay alguien Que tal vez no quiera Que haciendas O que te vaya bien Acá veo que hay alguien Que envidia Una persona muy envidiosa Seguramente Pero no te preocupes Trata de no prestarle atención Además Tienes mucha protección Así que no te preocupes También siento Que te vas a sentir Muy orgullosa Muy orgulloso De las cosas Que van a estar pasando Y de las cosas Que vas a estar haciendo Vas a hacer cosas Que no te imaginas Ahora Me dicen de las tentaciones Acá hay una energía tuya Que estás atrayendo a alguien Escucha Esto tiene que ver con Un deseo muy profundo Muy profundo Te digo una cosa Hay una situación Que puede ser un poquito Peligrosa en el amor Pero que siento Que de alguna manera Que si Los dos ponen energía Y esto es para todos Para todos Si los dos ponen el amor Si los dos ponen energía Si los dos ponen voluntad A pesar de que es algo frágil Lo van a poder superar Lo van a poder superar Porque siento que es un amor Que viene como frágil Sin embargo Se va a transformar En un destino de amor Porque los dos Van a poder construirlo De otra manera Y esto es para todos Inclusive para aquellos Que están solas O solos Pero puede ser Un poquito peligroso Tienes que evaluar Si realmente Lo vas a tomar O no lo vas a tomar Eso sí Pero viene muy bien No viene mal Es más Te va a decir cosas Te va a querer impactar Sin embargo Lo vas a ver un poco inestable Y toda esa situación Es un poquito frágil Como te dije Si hay amor Le van a poner mucha energía Eso sí Te digo un mensaje más Puede ser que haya alguien Que solamente apareció en tu vida Eso es para algunos pocos Que solamente apareció en tu vida Para tener algún tipo de intimidad O solamente para juntarse Para un momento nada más Bueno Cuidado con esa persona Cuidado con esa persona Solamente Porque viene muy inestable Así que Todo va a cambiar En tu vida Y te digo Estás impactando En el corazón Y sucederá El destino de amor Que llega a tu vida Bueno Espero que Les haya gustado La lectura A mí me encantó La lectura Bueno Bendiciones A todos Bendiciones 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 Bendiciones